La noche del profeta, padre Pío de Pietrelchina 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 En estos casos, las cosas no las puede detener absolutamente nadie, ni siquiera esta congregación. Sí, sí, entiendo, aunque hay algo que aún no está del todo claro para mí. Excelencia, muchas gracias por haberme recibido. No lo sé, Lidia, saldré por unos días. Tengo trabajo para el periódico. Sin torre silencio, hay rancor y nazi de la guerra, y han conservado la mente en torre aperti. Disculpe, San Giovanni Rotondo queda muy lejos. Ocho kilómetros, ¿va a ver al Padre Pío? Sí, así es. Pero no podrá llegar ahí con el auto, deberá dejarlo en el pueblo porque no han terminado el camino hasta allá. Aún no están trabajando. Está bien, gracias. De alguna forma llegaré. Creía que encontraría buen tiempo en el sur. Hizo calor hasta hace poco. Claro, un poco de agua no nos vendría nada mal. Especialmente para las plantas. Mide esos pobres árboles, están casi por morir. Esta es una tierra árida, difícil de cultivar. Usted quizás no me crea, doctor, pero en estos lados solo crecen piedras. Sí, pero este lugar tiene algo de místico. Me recuerda en algo a los montes de Judea. Usted me dijo que va a San Giovanni Rotondo, no es así. Bien, es un pueblo pequeño habitado por gente pobre y a dos kilómetros de ahí está el convento de los Capuchinos. Entiendo. Hasta hace poco se llegaba al convento por un camino en mula. Es increíble. Pero para San Giovanni Rotondo fue una suerte cuando el 28 de julio de 1916 llegó este humilde hermano llamado Padre Pío de Pietrelchino. Yo no diría que la llegada de Padre Pío fue una suerte, sino un regalo que el señor le hizo a todo el mundo. Ya lo verá cuando lo conozca. Realmente espero conocer. Sí, siempre hay mucha gente allí arriba. Y muchas gracias por la plática. Gracias por el viaje y le deseo muy buen trabajo. Eso espero. Hasta luego. Buen viaje. Hasta luego. Buenos días. Tengo una cita con el Padre Agostino. El Padre no se encuentra aquí. Siga por esta misma calle y toque la puerta del final. Gracias. Buenos días. Así bien. Soy Ettore Rossi. Tengo una cita con el Padre Agostino. Usted es el periodista. El Padre Agostino ya me había avisado. Gracias. Sería el Padre Rafael. No, guarden, aguarden. Aún es temprano. ¿El Padre Pío siempre está aquí? Ah, claro. Él nunca deja el convento. Pero hay rumores que dicen que lo vieron en Roma y en otras ciudades. ¿Cómo es eso posible si es cierto que él nunca deja el convento? Todo lo que se dice de él es cierto. Discúlpeme, no quería... Discúlpeme, no quería... Oh, descuide. Por aquí. ¿Podría decirme algo más sobre eso? Gracias al fenómeno de la bilocación, el Padre Pío puede manifestarse en dos lugares distintos. En un lugar con su cuerpo y en otro con su espíritu. Y sin embargo presenta imagen corporal con poderes operativos como, por ejemplo, hablar o ser visible y hasta comer. ¿Quiere decir en dos lugares distintos en un mismo momento? Así es. De otra forma, ¿cómo habría hecho Padre Pío para manifestarse sin dejar San Giovanni Rotondo en el lejano Uruguay en el 41 o estar presente en Roma, en Perugia o en cualquier otro lugar? Entiendo. Bilocación, ¿no? Espere por aquí. Le avisaré al Padre Agostín. Sí, gracias. Buenos días. ¿El Padre Agostino? Ah, sí, bien. Creía que nuestra cita era para mañana. Así es, pero tardé menos tiempo de lo previsto. Luego de los bombardeos, asfaltaron casi todos los caminos. Entiendo. Bueno, usted sabe, señor Rossi, que no tengo la costumbre de recibir a periodistas. Usted es el primero. Y será también el último. Si decidí recibirlo, fue solo porque deseo aclarar ciertos argumentos que han aparecido últimamente en la prensa con respecto al Padre Pío. Y que son unas totales fábulas. Y como ya le había prometido, mandé a preparar algunas notas biográficas sobre la vida del Padre Pío. Se lo agradezco mucho. Esto me permitirá aclarar ciertos malentendidos. Señor Rossi, hay mucha gente que habla, que escribe sobre el Padre Pío sin siquiera haber estado nunca aquí en San Giovanni Rotondo. Sin siquiera haber conocido al Padre. Y esto lo considero, y me disculpa si lo digo, un comportamiento irresponsable. ¿Me permite? Sí. Pero lea con mucha atención. El Padre Pío nació el miércoles 25 de mayo de 1887 a las 5 de la tarde, en una modesta casa de la vieja Pietrelchina, un pequeño pueblo a poca distancia de Benevento, en el corazón de la campaña. El Padre, Gracio Forgione, comúnmente llamado Tío Gracio, antes del alba todos los días, tomaba su mula y se dirigía al campo. En la noche, luego de una dura jornada de trabajo, regresaba a casa con algunos frutos del campo para alimentar la mesa familiar. La madre, María Giuseppa de Nuncio, era una ama de casa activa, cariñosa, piadosa. Varias veces al día iba a buscar agua a la cercana fuente de la madunela. De noche se levantaba para hacer pan y queso. La casa de los Forgione era pequeña, simple, con pobres muros de piedra y únicamente con las cosas esenciales, sin ninguna comodidad ni lujo. Aquí nació el Padre Pío, el segundo de cinco hijos vivos. Otros tres habían muerto a muy tierna edad. ¿Cuándo lo bautizaron? El día después de su nacimiento, con el nombre de Francesco, en la iglesia parroquial de Petrelchina. ¿Como el santo de Asís? Sí, porque la parroquia de Petrelchina se dedica por completo a Santa María de Los Ángeles, donde, como saben, San Francisco estableció el primer núcleo de familia franciscana. Dígame algo, ¿cómo era el Padre Pío de niño? Un niño simple, ingenuo, un alma cándida. Hola, Francesco. Hola, Luigi. ¿Qué estás haciendo? Estoy leyendo, ¿no ves? Entonces no necesitas la gorra. Oye, no. ¡Dévole mi gorra! ¡Dévole mi gorra! ¡Oye, dame mi gorra! ¡Dévole mi gorra! Es un regalo que me hizo mi padre. Yo siempre se lo digo a Don Giuseppe, que nuestro Francesco no es un muchacho igual a los otros. Pero no, es como todos los demás, solo que un poco más soñador. Escúchenme, yo les digo que ese muchacho será un fraile. Fraile. Para ser fraile se necesita mucho dinero. ¡Dévole mi gorra! ¡Déjenlo tranquilo! ¡Aún es muy pequeño! Además, con el señor Tizani no aprende nada. ¡Mmm! ¡Esta sopa está buena! ¡Miguele! ¡Tenía mucha hambre, mamá! También Don Giuseppe dice que sería bueno que se hiciera fraile. ¡France, ¿qué te sucede? ¿Estás llorando? No, no es nada. Bueno, si no tienes nada, Francia, por favor anda a comprarme un cigarro. Vamos, ten, toma. Eso. Hola, Francesco. El hermano Camilo bajaba periódicamente de Morcone a Piedra el China. La barba del hermano Camilo, como luego diría el padre Pío, se había clavado en mi cabeza y ya nadie la había podido sacar de ahí. Buenos días, vecina. Buenos días. Buenos días, hermano Camilo. ¿Fuiste a la iglesia? Tengo que comprar algo. Regresando con el cigarro, Francesco quiso probar a que sabía ese humo. Encendió el cigarrillo, aspiró la primera bocanada y sintió que el estómago se le volteaba y que la tierra le giraba. Desde ese entonces no volvió a intentarlo. Oye, ¿te sientes bien, Francesco? Sí. Ah, bueno. Adiós. Adiós. Adelante. Llegó el doctor Sanguinetti. Gracias. Hazlo pasar. Sí. Padre Pío proyecta construir un hospital. En esta empresa lo ayudan tres hijos espirituales. Uno de ellos es el doctor Sanguinetti, al cual conocerá dentro de poco. El otro es un farmacéutico, Carlo Gisvardai, y un agrónomo, Mario Zambico. Un hospital aquí, padre, en medio de estas montañas, sin luz, sin agua. Es una empresa imposible. Es casi una locura. Justo aquí. Pero, ¿quién es este doctor Sanguinetti? El doctor Guillermo Sanguinetti es nativo de Parma. Verá, antes de venir aquí, él era un mazón, un come curas, un ateo. En 1940 acompañó a su esposa, una mujer muy religiosa, que deseaba conocer al padre. Pero él le dijo que solo sería su chofer, porque a él el padre no le interesaba. El domingo, después de la misa, la señora se dirigió con todos los otros fieles a la saclistía para ver pasar al padre. Y él la siguió, así más que todo por curiosidad. Y en medio del grupo de los fieles, fue cuando el padre Pío se le acercó y le dijo. Guillermo Sanguinetti, debes venir aquí para ayudarme a construir un gran hospital. Eso es imposible, padre. Estoy retirado y ni siquiera tengo ahorros para construirme una casa donde vivir. Lo lamento. Pero tú tienes unos documentos que resolverán tus problemas. Cuando regresó a Parma, le comunicaron que había ganado una fuerte cantidad de dinero con unos bonos del tesoro que había adquirido así a tiempo. Entonces se mudó aquí, construyó una casa y desde entonces inició su colaboración con el padre. También me hablaron de la construcción de una nueva iglesia. Por favor, adelante. Pase y bien, padre. Doctor Sanguinetti, le presento a Héctor Rossi, un periodista de Roma. Es un placer, doctor. Mucho gusto. Por favor. De hecho, estábamos hablando de la construcción del hospital. No, por ahora es solo un proyecto. El hospital es un gran sueño del padre Pío. Un sueño que podría ser una realidad en poco tiempo. Y dígame, exactamente quién es el arquitecto que está a cargo del proyecto. Lamento desilusionarlo, doctor Rossi, pero no se trata de un verdadero profesional. Se llama Ángelo Lupi y viene de Pescara. Él no es ingeniero, ni arquitecto, ni siquiera es un topógrafo. Sin embargo, cuando el padre Pío vio su diseño, lo adoptó. Le encargó a él la realización de los trabajos. Es algo cada vez más difícil. Sin hablar de los costos, que serán enormes. Creo que sí, pero por ahora no son cuantificables. Pero le aseguro que millares y millares de fieles dispersos por toda la tierra están dispuestos a ayudar con sus pueblos para que esta casa sea edificada lo antes posible. Sí, pero necesitarán mucho tiempo y un gran contribuyente. Por supuesto. Hay una periodista, Barbara Ward. Expert en economía. Tanto así que escribe en el Economist, eso creo, ¿no es así? Sí, esta señora, a su paso por Roma, había escuchado hablar mucho sobre el padre Pío y como una buena católica, pidió poder verlo. Luego del encuentro regresó a Norteamérica. Y ahí, con la ayuda de su novio y gracias al interés del gobierno americano, logró obtener una gran suma de lumbra. Ah, el lumbra. Lo necesario para culminar las obras de la Casa Solievo de la Soferenza. Es todo lo que puedo decirle, doctor. Le aseguro que no es poco. De todos modos, yo me quedaré unos días más y me gustaría volverlo. Sí, podría ser la próxima semana, ya que siempre estoy aquí en San Giovanni Rotonto. Bien, muchas gracias. Tuve mucho gusto en conocerlo, doctor Sandinetti. El gusto fue el mutuo. Padre Agostino, ¿cuándo podríamos vernos de nuevo para continuar nuestra conversación? Bueno, yo diría el domingo en la mañana a las ocho. Claro, está después de la misa de mi padre Pío. Sí, por supuesto. Entonces, hasta el domingo en la mañana. Pase. Pase. Bien. Bien. Padre, ¿me permite hacerle una pregunta? ¿Por qué no ves que estoy rezando? Una sola pregunta, Padre. ¿Realmente han avanzado en el proyecto de la construcción del hospital para los pobres? En cada enfermo está Jesús que sufre. Y en cada enfermo pobre está dos veces Jesús. Hay que hacer algo. Un templo de oración y de ciencia. Donde los seres humanos se encuentren con Jesús crucificado. Pero aquí, Padre, aquí no hay nada. Se necesitará un milagro. Tres años sin confesarte, sin sacramentos. Eso es malo. Muy malo. Solucionalo. Es cierto. Es cierto. Sí. Es afortunadamente así es. Tres años sin confesarte, sin sacramentos. Vamos a ver las primeras. Es cierto. Ahí. No. 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 Padre, perdóneme, yo he picado mucho Bien, esto era lo que debía confesar ¿No recuerdas más nada? No, nada más padre Veamos, trata de recordar Padre, estoy muy confundido Hace mucho tiempo que deseaba encontrarlo Hijo mío, ayer llegaste a Bolonia a las 5 de la mañana A esa hora las iglesias están cerradas Pero en vez de esperar, fuiste a la posada para descansar un poco antes de la visa Te acostaste en la cama Y luego te dormiste tan profundamente Que solo te despertaste a las 3 de la tarde Pero ya era tarde para celebrar misa Sí, sé que no lo hiciste con malicia Pero fue una negligencia que hirió a nuestro señor Ya a la edad de 5 años, el pequeño Francesco maduraba en su corazón el deseo de consagrar toda su vida a Dios Un día le dijo a su padre Papá, quiero ser monje ¿Y qué quieres ser? ¿Un monje benedictino? No Eso es con la barba La noticia era buena, pero también era bastante problemática En esos tiempos, mantener una vocación era difícil Josepina La vocación de Francesco nos cuesta 5 liras al mes para el profesor Y más otros gastos para comprar los libros Y eso no podemos costearlo Por eso he decidido ir a América a trabajar Regresaré cuando haya logrado ahorrar algún dinero Pero América está muy lejos Es lo que el señor nos pide Debemos hacerlo Sí Partió hacia los Estados Unidos Donde encontró trabajo en una granja Papá, América queda lejos Sí, un poco ¿Está más lejos que Nápoles? Sí, un poco más lejos Ahora eres el jefe de la familia Obedece a tu madre Ayúdala Y cuida de tus hermanos Papá, regresa pronto Papá, te quiero mucho Papá, te quiero mucho ¡Gracias! En el alma del muchacho crece la vocación de dedicar toda su vida a Dios La mañana del 6 de enero de 1903 Francesco tocó a la puerta del convento de Morcone Casa del noviciado Para solicitar formar parte de la familia de los capuchinos Hijo mío, siento que mi corazón se rompe Pero San Francisco te llama y tú debes ir Recibió el diaconado el 18 de julio de 1909 Y por fin el 10 de agosto de 1910 En el duomo de Benevento El padre Pío fue ordenado sacerdote por Monseñor Paolo Esquinosa Adelante Disculpe, trajeron esta carta para usted Gracias Estimado señor Rossi Estaba por enviarle el testimonio que me pidió le entregara Para el trabajo que está iniciando sobre el padre Pío En espera de verlo personalmente le adjunto mi modesto escrito Nací en los Estados Unidos, en New Jersey, el 17 de abril de 1888 Hija de James Tolman Pyle y Adelaide McAlpin Pertenecientes a la clase media burguesa americana Mis abuelos maternos eran los propietarios del Hotel McAlpin de la ciudad de Nueva York Aún era muy pequeña cuando mi familia se estableció en Nueva York Fui bautizada en la religión protestante por mis padres bajo el nombre de Adelia Ellos eran presbiterianos de Nueva Inglaterra Un día conocí a una doctora italiana, María Montessori Ah sí, Montessori, la conozco Era la ideadora y divulgadora de un método revolucionario para la educación infantil Me propuso trabajar con ella y yo acepté Y así empezamos una serie de viajes alrededor del mundo Ahora comprendo por qué habla tantos idiomas Pero hábleme de su conversión al catolicismo Todos esos viajes a las numerosas ciudades de Europa Me habían brindado la oportunidad de profundizar en el pensamiento cristiano Y la cultura católica Y así en 1913 en España, precisamente en Barcelona Decidí hacerme bautizar y fue un monje capuchino quien lo hizo Y entonces tomó el nombre de María Sí Mi madre, mis hermanos y también mi hermana estaban muy contrariados Al verme abandonar la religión protestante El 3 de octubre de 1923 toqué a la puerta del convento de San Giovanni Rotondo La mano estigmatizada de Padre Pío se posó sobre mi cabeza Y por primera vez oí su voz Hija mía, quédate aquí, te necesitamos Padre, deme su bendición Y usted se quedó aquí y mandó a construir esta casa cerca del convento, ¿no es así? Sí Y pronto se convirtió en el refugio de todos De todos los peregrinos sin techo y sin dinero que venían aquí Es en esta casa que murió la madre de Padre Pío en 1929 Y hace algunas semanas el padre, luego de muchos meses de sufrimiento Asistido por su hijo, estigmatizado En Pietralchina también construyeron un seminario Sí Y no quiero ni contarle los problemas que eso causó No entiendo por qué Siempre ponen tantos obstáculos frente a las obras de este santo hombre Para los santos siempre ha sido así, ¿no es cierto? Adelante Ha ocurrido un milagro del Padre Pío ¿Qué ocurrió? Un hecho extraordinario Disculpa, te presento al señor Rossi, es un periodo mucho gusto Es un gran placer ¿Podría contarnos qué ocurrió? Esta mañana entró en la iglesia el abogado César Festa El primo del Dr. Festa El mismo que estudió los estigmas del Padre Pío Bendiga, mi padre ¿Qué hace usted aquí? ¿Acaso no es mazón? Sí ¿Y cuál es la tarea de la mazonería? La de combatir a la iglesia desde el punto de vista político Venga Permítame contarle La parábola del hijo pródigo Luego de un rato el hombre salió llorando Eso es increíble, un mazón que abjura Si supiera cuántas conversiones ocurren con Padre Pío Recuerdo la de Francesco Ricciardi ¿Le molestaría contármela? El Dr. Ricciardi era médico en San Giovanni Rotondo Era ateo y un difamador acérrimo de Padre Pío En 1928 lo diagnosticaron un tumor en el estómago Sus colegas médicos, los especialistas Pronunciaron una sentencia inapelable Le quedaban pocas semanas de vida Padre Pío decidió ir a visitar a su temible enemigo Entró a su casa Y los dos se quedaron a solas por largo tiempo Al finalizar el coloquio El Dr. Ricciardi llorando Pidió confesarse y recibir la comunión Padre Pío le dijo Bien Tu alma está sanada Y ahora también tu cuerpo Y así fue El Dr. Ricciardi se hizo amigo del Padre Pío Y vivió aún muchos años Señor Rossi Quédese aquí un mes y tendrá material para 10 libros Eso es cierto Yo me voy y mi hijo me está esperando Muchas gracias Sí Hasta luego, señor Una historia interesante Sí ¿Cómo se desarrolla su vida aquí? Mi querido señor Mi vida está regulada por los horarios del convento Al amanecer, la misa del Padre Pío Y luego durante toda la mañana Los miles de trabajos de la casa Los huéspedes, los peregrinos ¿Quiere un poco? Es un estupendo vino de las puertas Sí, gracias De nada Dígame ¿Qué es lo que más admira del Padre Pío? Su capacidad para soportar tantos y tantos sufrimientos Los físicos de la crucifixión Los morales Al leer los pecados de la gente Los espirituales al ver la apostasía de las iglesias Y el desarrollo De una sociedad siempre más lejana a Dios Y además Las persecuciones de la gente mala Que él soporta En silencio Con paciencia Y es con todos estos sufrimientos Que el Padre se gana Los milagros que le concede el Señor Entiendo Pero Debe haber otras cosas que admira en él Hay muchas cosas que llaman la atención A las personas que se acercan a él Pero por sobre todo Está Su capacidad De leer en lo profundo Y la parte más íntima del corazón de la gente Usted ha sido de gran ayuda Le doy las gracias Muchas gracias Y No le quito más tiempo Porque imagino que tiene muchas cosas que hacer Espero poder verla mañana Claro que sí Está bien Cuídese Gracias Gracias a usted también Hasta luego y éxito Gracias 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 Padre Pío proyecta la construcción de un nuevo hospital Y en esta empresa lo están ayudando tres de sus hijos espirituales Y es con todos esos sufrimientos que el Padre se gana Los milagros que le concede el Señor Uno de los fenómenos más dolorosos y también muy frecuentes en la vida de Padre Pío Es el ataque de los demonios Que él a menudo llama los terribles cosacos No solo son ataques interiores Sino también exteriores con impactos físicos reales y verdaderos Con ruidos, golpes, objetos que se rompen violentamente Santa Elia de Pienisi, enero de 1906 Buenas noches Buenas noches Vigile el fuego, buenas noches ¿Qué haces allí? ¡Francisillo! ¡Ven aquí! ¡Ven! ¡Ven, francisillo! Es algo realmente impresionante. Tampoco faltan los fenómenos singulares. Por favor, por lo menos cuénteme uno, padre. Era una noche del año... del año 1918, y el padre Pío estaba descansando en una habitación del convento. Estaba solo cuando de pronto se le apareció un hombre con capa negra. ¿Quién es usted? ¿Cómo entró aquí? Padre Pío, soy Pietro Di Maullo. Morí en este convento, cuando aún era el asilo de los mendicantes, hace diez años. El 18 de septiembre de 1908, en la celda número cuatro. Esa noche, me quedé dormido con el cigarrillo encendido, y todo el pajar se encendió. Morí sofocado y quemado. Estoy en el purgatorio. Necesito oraciones para ser salvado. El señor me permitió venir a pedirle ayuda. Quédate tranquilo, hermano. Mañana celebraré la santa misa por tu liberación. Unos días después, padre Paulino, el superior del convento, quiso realizar un control por curiosidad. Se dirigió al registro del municipio de San Giovanni Rotondo, y obtuvo el permiso para consultar los registros de los decesos en el año 1908. En el registro relativo a los decesos en el mes de septiembre, en fecha del 18, encontró escrito. En la fecha del 18 de septiembre de 1908, en el incendio del hospicio, falleció Pietro Di Maullo. Siento escalofríos. Disculpe, padre. ¿Usted siempre fue el director espiritual del padre Pío? No, no siempre. El primero fue el padre Benedetto, de San Marco Inlamis. Lo fue por 12 años. Es más, fue él quien tuvo la feliz iniciativa de convencer al padre Pío para que escribiera sobre su estigmatización. Y, ¿podría tener una copia de esa carta? Espera un momento. Espera un momento. Es de Padre Pío ¿Es sangre? Sí, es sangre Huele a perfume Eso es típico de la sangre del padre Esta es la carta que Padre Pío le escribió a Padre Benedetto Donde hablaba de su estigmatización Bien, gracias 22 de octubre de 1918 Mi queridísimo padre ¿Qué puedo decirle con respecto a lo que me pregunta? De cómo ocurrió mi crucifixión Dios mío Qué confundido y qué humillado me siento Al tener que manifestar lo que tú has operado En esta mezquina criatura Era la mañana del 20 del mes pasado En el coro Después de la celebración de la Santa Misa Cuando me sorprendió un descanso Semejante a un dulce sueño Todos mis sentidos internos y externos Así como también las facultades del alma Se encontraban en una indescriptible tranquilidad En todo ello había un silencio total Afuera y dentro de mí Y se apoderó de mí una gran paz Y un abandono que excluía toda preocupación Todo esto ocurrió en un instante Y mientras todo esto ocurría Vi enfrente de mí un personaje misterioso Similar al que vi la noche del 5 de agosto Su vista me asustó Lo que sentía en ese instante No sabría cómo describirlo Sentía que moría Y habría muerto si el Señor no hubiera intervenido Para sostener mi corazón La visión del personaje se aleja Y yo vi que mis manos, pies y un costado Estaban perforados Y sangraban Imagínese el dolor que experimenté En ese momento Y el que sigo experimentando continuamente Todos los días La herida del corazón Sangra asiduamente En especial los jueves en la tarde Hasta el sábado Lleva los estigmas desde hace 26 años Leí varios informes médicos Y al parecer es imposible también Científicamente demostrar este hecho La primera visita se realizó En los meses de mayo y julio del año 1919 La condujo el profesor Luigi Romanelli Decano del hospital civil de Barletta Luego En ese mismo mes de julio de ese mismo año Fue Giorgio Festa Quien también realizó otra visita Y creo que sí, exacto Fue en julio de 1920 Pero esta vez lo acompañó también el profesor Luigi Romanelli Fue realmente muy difícil Para Padre Pío Él se sometió Con obediencia Y con humildad Mostrando sus heridas sangrantes A los médicos También en la transverberación Le aparece a menudo Ese personaje misterioso Las visiones son cada vez más frecuentes Usted seguramente sabrá de esto más que nadie Los éxtasis de Padre Pío Son continuos Y pueden ocurrir Una, dos o Tres veces Al día Y duran Una hora O hasta dos horas y media En esos momentos Él habla Con Jesús Con la Santísima Virgen Con los santos Con San Francisco Y cuando digo que habla Quiero decir Que dialoga Como lo estamos haciendo ahora nosotros Permítame hacerle una última pregunta En 1919 Cuando las autoridades eclesiásticas Comenzaron las primeras investigaciones Se difundió la voz De que el Padre Pío Sería transferido Entonces una turba amenazante Se reunió frente al convento Para impedirlo ¿Usted seguramente estaba ahí? No, yo no estaba en esa ocasión No puedo dar un testimonio directo No estaba en San Giovanni Rotondo Pero sí estoy en grado de confirmarlo Tuvo que intervenir hasta la policía Y el prefecto de Foggia Uno de los casos más espectaculares Es ciertamente La curación de la pequeña Gemma Di Giorgi Quien nació ciega Sin pupilas Ninguna ciencia en el mundo Puede devolverle la vista A un ciego sin pupilas La abuela Logró convencer a la familia Que era muy escéptica Para que condujera a la niña Ante el estigmatizado del gargano La pequeña Gemma Siente la mano del Padre Pío Que le traza el signo de la cruz Frente a los ojos Al día siguiente Al regreso a casa La niña recupera la vista Para siempre Pero lo más sorprendente Es que nada en los ojos De Gemma Ha cambiado Todos los análisis Lo confirman Pero lo real Es que hasta hoy La pequeña Gemma Puede ver perfectamente Por favor Abran paso Déjenlo pasar Ah Ahí está Ahí está Una bendición Una bendición especial Para la familia Gracias Para la familia Gracias Hola Padre Te quiero mucho Yo también te quiero María Debes decirle a mi hermano Miguel De venir a visitarme Cuando lo veas esta noche Te lo agradeceré mucho Sí Padre Pero no sé si ya regresó De pie entre el China Llegará dentro de poco Sí Padre Padre Una carta de mi esposa Que está enferma Será escuchada Gracias De nada Y el padre ¿Ya pasó? Mamá Yo no lo vi Quédate tranquila Hija Pregunta por el padre Monestir Y recuerda rezar mucho Ahora le toca a usted Es que tengo mucho miedo ¿Por qué? Padre Pío es muy bueno Ah Entonces usted no lo conoce ¿No sabe que a cada una de tres personas Le niega la absolución? Y algunas veces Ni siquiera deja que le diga los pecados Es él quien los dice por uno Es mejor que me vaya Llevo diez días esperando aquí Yo sé que padre Pío no acepta que el penitente busque excusas durante la confesión Por favor hagan silencio Por favor hagan silencio Estamos en la iglesia ¿Cuántas horas al día confiesa? Entre dieciséis y dieciocho horas Más de cien confesiones al día Contaron un promedio de cuatro mil al mes Yo vi a padre Pío Tomar una carta que le presentaba a un fiel Y tenerla en la mano por unos segundos Y sin abrirla Logró saber cuál era La gracia que se le pedía Como si la hubiera leído antes En paz hijo mío Gracias padre ¿Y luego? Nada Eso es todo ¿Cómo que todo? Sabes muy bien que no es todo Pero padre Oye hijo Apresúrate Hay gente que espera ¿Nunca escuchaste hablar del sexto mandamiento? No cometerás adulterio Pero ¿Qué debo hacer? Conviértete Respeta el sexto mandamiento Llevas tres años pidiendo lejos de casa Regresa con tu familia Si no lo haces No me rindas cuentas a mí Sino al señor Pero padre ¿Cómo lo supo? ¿Lo harás? Sí Lo haré Regresa cuando lo hayas hecho Padre Una última cosa Dime El profesor Lunedey de Florencia Me pidió que le dijera que Para la ciencia El suyo es un caso de su gestión Por pensar tanto en Jesús crucificado Se le manifestaron los estigmas La próxima vez que veas al profesor Lunedey Debes decirle Que piense intensamente En un buey A ver si le salen los cuernos Ve con Dios Gracias padre 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 Una carta de mi madre Suba in visión padre Todo saldrá bien Dile que siga restando Padre 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 Hazme una gracia para mi hija Ya no puedo más Ya no puedo más Hazme una gracia Padre Debo dejarme operar No hija Nada de operaciones Gracias Y tú Recuerda que la iglesia se respeta Debes obedecer a tus superiores Estás frente al señor Te lo digo por tu bien Ya lo sabes Hola pequeña Recibe la bendición del señor Padre por favor Le suplicamos que ruegue por una de nuestras hermanas Ella está muy enferma Descuiden Ella se pondrá muy bien Padre ¿Por qué no me vio la absolución? Cálmate Y déjame llorar Quiero que tú seas digno del paraíso Y no del infierno Regresa mañana Y te absolveré ¡Gracias! Padre Pío Padre Pío Hazme la gracia Hace 30 años que estoy así Suelta las muletas Dios mío Suelta las muletas El Padre Pío le recuerda a la gente De los propios pecados olvidados Las culpas más escondidas Más secretas Más íntimas Así que no sólo se trata de un fenómeno de lectura de pensamiento Sino de una real y verdadera lectura de conciencia Porque muchas veces ni siquiera el penitente recuerda sus culpas Ciegos que ven Paralíticos que caminan Enfermos que sanan Mazones, ateos e incrédulos que se convierten Hay una fuerza formidable que sale del fraile estigmatizado Buenos días Buenos días, padre Buenos días, María Buenos días ¿A dónde va con estas cartas? Son las que llegaron ayer y hoy para el Padre Pío Ayudó a los frailes del convento a contestar las más comunes Entonces recibe muchas Fueron más de 22 mil ¿22 mil? ¿Cómo va su trabajo? Muy bien Recogí testimonios muy conmovedores Bien ¿Qué están haciendo allá? Están considerando la posibilidad de construir aquí el hospital de Padre Pío ¿Ah, sí? ¿De veras? Entonces lo construirán ¡Qué buena noticia! No, no, es increíble Se hará Si el Padre Pío quiere el hospital Significa que el Señor lo quiere Y si el Señor lo quiere Sobra de Dios Y se hará Hasta luego Buen día Buen día para usted también ¡Ah! ¡La carta de Padre Pío! Gracias Tenga mucho cuidado con el viento la próxima vez De no haberle puesto el pie encima Mi carta habría terminado en el valle Ah, fue usted quien la detuvo La manera común de mi oración Es esta Apenas me pongo a orar Siento que Que mi alma empieza A recogerse en una paz Y tranquilidad Que no puedo describir con palabras Los sentidos quedan suspendidos A excepción del oído El cual algunas veces no se suspende Pero Normalmente este sentido No me molesta Y debo confesar que también Si a mi alrededor se hiciera mucho ruido Esto no logra molestarme En lo más mínimo Muchas veces me ocurre Que en ciertos momentos En los cuales el continuo pensamiento en Dios Que siempre está presente en mí Se aleja un poco de mi mente Y entonces Siento que de pronto Nuestro Señor me toca De una forma muy penetrante Y suave en el centro del alma Y que la mayoría de las veces Me obliga a soltar lágrimas de dolor Por mi infidelidad Y de ternura Por tener un Padre tan bueno Y tan atento Que me llama ante su presencia Que acerca del Padre Pío Se evite cualquier cercanía o rumor Que no celebre la misa A una hora fija Sino a cualquier hora Y en privado Que no dé bendiciones al pueblo Y que por ningún motivo Muestre los llamados estigmas Ni hable de ellos Ni los deje besar Esto es lo que dice El texto del Santo Oficio Del 2 de junio de 1922 Ahora no estoy en grado de juzgar Porque aún no me he entrevisto Con el Padre Pío Pero la semana que viene Viajo a San Giovanni Rotondo ¿No cree que más bien Asumieron una posición Bastante dura Con respecto a este Fraile Que dedica Toda su vida A su ministerio Que sufre Que ora Verá Lo que sucede Es que la creciente popularidad De Padre Pío No solo influía A San Giovanni Rotondo Sino También A una muchedumbre De fieles sinceros Y fieles Muy creyentes Desafortunadamente También influía A gente sospechosa Fanática Gente que no siempre Tiene un comportamiento Adecuado Y consono Esto asociado A la maldad De ciertas personas Y a las sospechas Y a la mala fe En cierta forma Todo esto logró Digamos Inquietar El Santo Oficio Si pero tengo La impresión De que el Santo Oficio Lo condenó Con demasiada facilidad Por un periodo Bastante largo Además Por diez años Es suficiente tiempo Para entender Que este hombre Obraba para el bien Desafortunadamente No todos Quieren bien A Padre Pío Pero como es posible No querer A un hombre Tan generoso Y con tanta bondad Además Con todas las conversiones Que logró En todo el mundo Según se dice Oiga También nuestro Señor Jesucristo Hacía el bien Por todas partes Y luego lo crucificaron Yo estoy Convencido Que si Padre Pío Sufre la pasión De Cristo En su cuerpo La sufre también Bajo Todos sus aspectos También En el alma No solo En la madera De la cruz Pero fue La iglesia misma Quien lo condenó La iglesia Que es toda su vida No doctor Él no fue Condenado Porque a Padre Pío No se le impidió Digamos Celebrar la misa Ni ejercitar Su función sacerdotal Solo Se le pidió Que La ejercitara Siguiendo ciertas Atenciones especiales De esa forma Nosotros Podríamos verificar Que las acusaciones Tuvieran O no Tuvieran Algún fundamento Así Cuando en 1932 Todo regresó A la normalidad Entonces Padre Pío Por fin Pudo Volver Con sus almas Devotas Mire Le diré algo Aquí llegan Diariamente Personas Que dicen Haber visto A la Virgen Haber visto Visiones De ángeles Que se les acercan Y les hablan Pero Usted debe saber Que el 98% De esas personas Tienen problemas mentales Problemas Psicológicos Graves Y usted Comprenderá Que si nosotros No investigamos Con mucha cautela Hasta El fondo Del asunto Caso por caso Esta congregación Esta congregación Se vería prácticamente Desacreditada Y luego Que sucedería Que los fieles Serían unas personas Engañadas Pero cuando Todo Es obra de Dios Entonces Las cosas Como me gusta decir Siempre En estos casos No las puede Detener Absolutamente nadie Ni siquiera Esta congregación Entiendo Aunque hay cosas Que no me quedan claras Entiendo Excelencia Gracias por haberme recibido De nada Y suerte en su trabajo Padre Tarcicio Como está Que alegría verlo Padre Venga Pase Dígame Como le fue Con su trabajo De Los Ángeles Si Eso fue lo que me dijo El prelado Padre Pío Siempre aceptó Con gran obediencia Las disposiciones Del santo oficio Pero sobre todo Con un inmenso dolor Ha sido un interminable Vía crucis Además Para sus superiores Del convento Era muy difícil Aplicar estas disposiciones Debido a la creciente Popularidad Del padre Pero al ver Como Padre Pío Enfrentó Estas terribles pruebas Y aquellas más dolorosas De la crucifixión Fue para nosotros Un ejemplo Edificante Y eso Para no hablar De las calumnias De las falsas insinuaciones Del aislamiento De sus fieles Pero de todo esto Padre Pío Salió Fortalecido Todo esto Exaltó sus virtudes E hizo más grande Nuestra fe Para nosotros Fue un punto De referencia Bien Gracias a Dios Esto es parte del pasado Y esperemos Que en el futuro Dejen trabajar Este hombre santo Y que él pueda Dedicar su tiempo A las almas Le agradezco mucho Que me haya dedicado Su tiempo Buen viaje Paz y bien Gracias por ver el video Esa misa, ¿cómo podría describirla? Jamás había visto en mi vida a un cura celebrar con tal profundidad el misterio eucarístico. Verlo es como ser transportado fuera del tiempo y del espacio. Héctor, tú no eres un ser del todo emotivo, pero ver esa mano perforada consagrando es una impresión indescriptible. En primer lugar, que te vi oferenos preclusión de la tuya santa católica. ¿Cuánto significaba que estudiara, adonara y regla de mi extracción de la tuya santa católica, una con fama la tuya, Papá Nostro Pío, y antística nuestro Andréa, y omnibus autodóxis, agua que torta, y apostólica, fide que torta. ¡Gracias! 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 El 22 de septiembre de 1968, el Padre Pío celebraba su última misa. Al día siguiente, en la noche del 23, a las 2 y 30, el profeta del Gargano dejaba este mundo, luego de más de 50 años de sacerdocio y de estigmatización. Su testimonio de fe, sus prodigiosos dones sobrenaturales, sus numerosos milagros y la importante obra de la Casa Solievo de la Soferenza, hacen del Padre Pío uno de los más grandes signos de nuestros tiempos. El 20 de marzo de 1983, se abrió oficialmente el proceso de beatificación del Padre Pío de Pietrelchina. Actualmente, su fama y sus devotos se extienden por todos los extremos de la tierra. ¡Gracias! ¡Gracias!